0, 1 y 2 ok, por lo tanto este va a ser el valor que va a obtener el eje de las X este es un valor al liga del río usted no puede utilizar todos los valores que usted tiene porque eso va a ser demasiado grande si cada estudiante obtiene un valor que él quiera, en este caso yo lo limito con estos valores para que todos trabajen de una manera equitativa todos vamos a trabajar con menos 2, menos 1 0, 1 y 2 estos valores son los valores que se van a ubicar acá donde está la X entonces, tengo aquí mi primera función 2X más 1 2X más 1 en el lugar de la X como ves, se va a sustituir por menos 2, menos 1 0, 1 y 2 que son los valores que tenemos acá que yo tomé para trabajar menos 2, menos 1 0, 1 y 2 eso va a haber sustituido donde está la variable X y procedemos a hacer la siguiente situación 2 por 2, 4 más por menos, menos repito 2 por 2, 4 más por menos, menos como obtenemos una suma de diferentes signos signos de diferentes se resta 4 menos 1, 3 ya obtenemos el primer valor de Y 2 por 1, 2 más por menos, menos signos de diferentes se restan gana ese signo de número mayor en este caso, menos 2 2 por 0, 0 ¿por qué me va a dar 1? porque 2 por 0, 0 simplemente eso va a desaparecer y me vuelve a quedar el número que tengo de este lado 2 por 1, 2 más 1 son 3 2 por 2, 4 más 1, 5 debes tener en cuenta son las operaciones con los signos como podiste observar más por menos dio menos más por menos dio menos más por más da más más por más da más de tener signos diferentes entonces tú vas operando de acuerdo con la explicación de la ley vamos a operar la siguiente tabla donde están los valores de X cuando X vale menos 2 la Y me dio menos 3 cuando X vale menos 1 la Y también me dio menos 1 cuando X vale 0 la Y me dio 1 cuando X vale 1 obtuvimos el 3 y con el 2 obtenemos el 5 hacemos rápidamente una gráfica acoplada a nuestra situación vas a colocar en tu gráfica exactamente los valores que tienes aquí así A te recuerdo todo a 2 centímetros es decir estas distancias a 2 centímetros menos 1 menos 2 1 2 para el eje de la Y tenemos menos 2 menos 1 0 1 y 2 menos 2 menos 1 0 1 y 2 para el eje de la Y tenemos menos 3 menos 3 menos 3 menos 1 y para el eje de la Y hacia arriba 1, 3 y 5 1 3 y 5 debemos completar nuestra gráfica colocándole todos los elementos X X Y' X' sabemos que es negativo sabemos que es positivo para que te guíes con tus signos ya teniendo nuestra gráfica entonces comenzamos cuando equiva de menos 2 me ubico lo tengo aquí la Y me da menos 3 la Y me da menos 3 por lo tanto bajo conecto y tengo el primer punto cuando equiva de menos 1 me ubico la Y también va de menos 1 hacia abajo por lo tanto bajo queda un poquito sobre los números tengo el punto vuelve de nuevo menos 1 lo tengo acá la Y está aquí abajo 0 1 como hicimos allá como es solamente la Y voy directamente aquí cuando vale 1 voy a subir al 3 cuando vale 1 voy a subir al 3 y cuando vale 2 la X voy a subir al 5 debe dar una recta pero obviamente en este caso como lo hice así de una manera a pulso pero en este caso esto debería dar una recta si hay puntos que te quedan fuera en cuestión de arreglar la recta claro como les estoy diciendo todo debe ir a la distancia de 2 centímetros y eso te va a quedar perfecto esta es la idea ¿verdad? que va a tener una línea recta acá siempre te va a dar tu línea recta no te preocupes lo único que tienes que estar pendiente es en tu proceso acá tu parás ordenado la X 2 1 0 1 y 2 menos 2 menos 1 0 1 y 2 y los valores que obtengan en la Y los van a ir uniendo los unes y de esta forma bueno tenemos que sigue tus pasos en tu guía alguna pregunta nos vemos nos comunicamos con nuestro bazar gracias gracias